¡Suscríbete al canal! Eh, que no, no, que se ha caído Twitch, que se ha caído Twitch, que se ha caído Twitch Va, este no me va ¡Girad a Willy! ¡Es que p*** Willy, tío! ¡Está dentro, en serio! Sí, sí, mirad a Willy, mirad a Willy ¡Es mi padre! ¡Es mi p*** padre! ¡Tiene 400.000! ¡Tiene 400.000! Tú, ya, eh Ya era lo de WeWork que va a pegar Willy Un minuto, un minuto, garante y seis ¡Cincuenta segundos, cincuenta segundos! ¡Suscríbete al cohetes! ¡Chicos! ¡No cae! ¡Cohete! ¡Cohete! ¿Por qué no rompe? ¡Me c***o en la p***, chaval! A ver, ¿dónde va? ¿Qué va a pasar? ¿Dónde? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Un WhatsApp hay un montón? ¡Opeta al cohetes! ¡Opeta al cohetes! ¡Arriba! ¡Se cae la cabeza! ¡Con el propulsor! Es igual que la temporada esta, ¿verdad? ¡No! ¿Qué es eso? ¡Pero quita la manta! ¡No puedo! ¡Me va a caer! ¡Está rompiendo el mapa! ¡Está rompiendo el mapa, loco! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Oh! ¡Qué, qué, qué! ¡Se rompe! ¡Se rompe! ¡Está rompiendo! ¡Ay, ay! ¿Dónde está? ¡Ay! ¿Suena el mentonito? ¡Oh, no! ¡Son agridas! ¡No! ¡Misiles! 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 ¡Gol! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Pero si es más grande que el cohete! ¡Horrimiento! ¡Bueno! ¡Arrimiento! ¡Pero qué es esto! ¡Qué guay! ¡Hay un montón de estrellas! ¡Ojo! ¡Prende más misiles! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡La grita, la grita! ¡Uh! Pensaba que iba en el meteorito, pero no ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Qué locura! Me gusta que ponga música como si fuese bueno ¡¿El meteorito?! ¿Puede ser? ¡Oh, oh, sí! ¡Que viene aquí, que viene aquí! ¡Uh! ¡Se va a mover! ¡Ah, no se me da! ¡Mira, mira, mira el meteorito! ¡Sí, mira el meteorito! ¿Saben como detrás del meteorito? ¿Pero qué está haciendo? ¿Qué está? Está como rompiendo agua ahí, espacio-tiempo ¡Espacio-tiempo! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Pero cuántos van! ¡Por favor, que están cebando! ¡Que meta, que meta, que meta! ¡Dejado, ya está muerto! ¡Ahí va! ¡Dios! ¡No! ¡Que viene! ¿Qué ha pasado? ¿Qué? No, otra vez no ¿Qué? Ya está Eh, se ha terminado el de hoy ¡Ay, no! ¿Qué suena? ¡Arriba, arriba del todo! Va a apagar el meteorito No creo, ¿no? ¿Metorito más misiles? ¿Qué es eso? ¿Te imaginas que le cojo una piedrita? ¡Bueno, bueno, bueno! ¡No, no, 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 no! Chicos, ha estado guapo el mapa Nos van a erradicar el mapa Eh, va, va al... Al punto ¡Wooow! ¡Dios! ¿Qué? ¿Para dónde vamos? ¡Pero que va impulsada! ¡Que no puedo moverme! No, ni yo ¡Pero que es esto! ¡Pero que es esto! ¿Qué es esto? ¿Que crece la cúpula? O es cosa mía Eh... No sé si crece pero está temblando algo ¡Madre mía! Van todos salvos ¡Wooow! ¡Meterito ahí! ¡Uuuh! Lo intenta proteger pero no puede ¡Dios mío! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Uuuh! ¡Pero que es esto! ¡Me voy! ¡Que es esto! ¡Que guapo! ¡Que guapo! ¡Que guapo! ¡Estamos totalmente fuera del mapa! ¿Va a pedirle que va a formar otro? Sí ¡Nos va a traer o qué! Se ve más hiles a los lados ¡Nos atrae! ¡Nos atrae! ¡Nos atrae! ¡Mujo! ¡Mujo! ¡Tomate! ¡No! ¡Ese acabó el juego de la chimene! ¡Ave mi cabeza! ¡Se limpió! ¡Se ha limpia el mapa! ¡Pero bueno! ¡Se ha limpia de nieve y de mierda! ¿Nuevo mapa? ¿Nueva temporada? Es como referencia No, 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 tiene que haber algo Cinemática ahora Nueva temporada ¿A dónde vamos? ¿Qué es esto? Es un agujero negro El lobby, dice la gente que es el lobby ¿En un juego qué pasa? ¡Ah! Ahora cambia y es un lagarillo Yo no me explico ¿Qué está pasando? Que si salís os regala vivax veñate Que está fuera en la lobby No, no, es un hexágono Así se va a construir ahora Se está haciendo el mapa Se está haciendo el puto mapa Se está haciendo un mapa nuevo Imagina que ahora pone Fortnite X Apex y se termina Fortnite Y ahora solo es Apex Apuestas ahora mismo Imaginaos que el mapa da la vuelta del mundo Desde una API punto del mapa puedes ir a la otra Como un planeta Escuchadme Que alguien le da exit Yo no le voy a dar Que alguien le da Que alguien le da por favor Seguro que ve la season y todo Puede ser eh No, no, no Eh, Fortnite se puso todo negro Mirad el Twitter de Fortnite Es todo negro loco Es verdad Y Twitch es tan negro Os salen notificaciones porque a mi se me cayó hasta el Twitter Ya Oye, os va el WhatsApp porque es que mi madre no me contesta de hace Miren Se me acaba de caer la polla al suelo Por culpa de Fortnite Bueno, pues chavales Eh... Como si los dos nos contamos En la mirada no los pueden Mírate por la ventana como te fue A ver es que, esto es un tercer pis O sea, ¿sabes? Es un segundo no sé Actualización de 6 gigas en móvil ¡Me cago un tío! La gente no tiene... Pidame ¡Suscríbete! 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 ¿Qué haces en un directo con 7.112 personas? ¿Niños, sirvas a clase? ¿Tú sabes cuántos de estos chavales tienen la mano en la polla a la vida? ¿Tiene un 70%? Si tenia la mano en la polla, una, no las dos, una, la típico de Estas en la cama, viendo un vídeo y levantas la mano en la polla, es normal, decidlo Uno dice que tiene muy de la polla, rollo, que esta palmao y tiene muy de serio Yo me estoy fichando a mi a... Que es normal, eh, que lo hacemos todos Yo la hago mejor Incluso, incluso De un nuevo vengador, hazme una llamada Tío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Yo solo, tío, que me he descargado! ¡Loco, que lo ha hecho de ese hijo de la gran puta, loco! ¿Alguien ha puesto una canción? No Loco, tío Y me empezaba a... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.